Youtubeeros, ahora vamos a aprender como se hace para firmar un documento en Office Writer a este documento de Office Writer le hemos añadido una firma sin haber imprimido el documento y es muy fácil de hacer con unos simples pasos lo primero que tenemos que hacer es tener en nuestro ordenador la firma que vamos a usar y debe estar en formato PNG es decir, que la firma no debe tener fondo ni nada detrás para firmar este documento write presionamos sobre la pestaña insertar y en la ventana que aparece ahora pulsamos imagen a partir de un archivo ahora buscamos y destacamos la imagen y presionamos en abrir y aparece la imagen de nuestra firma sobre el documento write ahora, si deseamos que la imagen de nuestra firma aparezca sobre el texto como lo hemos logrado aquí se hace de esta forma presionamos sobre la firma damos un clic sobre la opción imagen aparece esta ventana y por intuición nos muestra la opción continuo que presenta un pequeño cuadro sobre líneas presionamos sobre continuo y aceptamos y ahora tenemos nuestra firma sobre el texto pulsamos sobre la firma y la podemos mover a cualquier lugar del lienzo y ahora este documento con la firma lo podemos reenviar firmado a cualquier lugar vía correo electrónico así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla Youtube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hace para cambiar de mayúsculas a minúsculas en Open Office Write y este link para aprender cómo se hace para poner una imagen dentro de un texto en Open Office Write y este link para aprender cómo se hace para escribir de forma horizontal en Open Office Write y este link para aprender cómo se hace para buscar una palabra dentro de Open Office Write